Hola amigos, ¿cómo están? En este video les vamos a hablar de las razones por las cuales deberían considerar vivir o no vivir aquí en Canadá. Pero antes, no olviden darle en suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. El frío. Si eres una persona que te gustan los lugares más cálidos, te puede costar un poco más de trabajo porque aquí en Canadá, al menos en Vancouver, podemos llegar a temperaturas extremo de menos 5, pero no tanto comparado como en lugares en el norte que llegan a menos 20. Entonces, considerando el lugar y la ciudad en la que quieres vivir, también pienso que es un poco difícil el adaptar. Muchísimas personas saben que van a venir a Canadá y que es un país bilingüe y aún así no les gusta ni el inglés ni el francés. Francés para la provincia de Quebec o inglés para lo demás o la mayoría de las provincias. Por ejemplo, hay gente que viene aquí a Canadá, sabe que tiene que aprender inglés, pero como no le gusta, se cierra, hace su círculo de amigos solamente con personas que hablan español, no conocen o no practican otro idioma o el inglés como tal, no van a clases o simplemente se bloquean y no lo quieren aprender. Entonces, siento que esto dificulta, dificulta la adaptación que tú tienes a este país gracias al idioma. Y eso puede ser una razón por la cual, pues no sería bueno vivir aquí. Familia y amigos. Si eres muy apegado a ellos, tienes un círculo de amigos de toda la vida o tu familia con la que tienes muchos planes y, por ejemplo, pasas los fines de semana con ellos, te puede costar un poco más de trabajo porque es adaptarte a vivir sin ellos. Entonces, puede llevar a que los extrañes y, pues, que te dé como un poco de presión al principio. Otra razón por la cual yo diría que no es conveniente venir a Canadá es si te da miedo el cambio o no te gusta cambiar. Aquí en Canadá vas a cambiar tanto de amigos, tanto de escuela, de trabajo, de entorno social, de ciudad y te tienes que adaptar a la nueva cultura. Muchísimas personas vienen aquí a intentar imponer su cultura o sus tradiciones aquí en Canadá y no está mal si lo haces en tu ambiente familiar o con tu círculo cercano de amigos, pero culturalmente hablando, la ciudad es completamente diferente o el país es completamente diferente y el cambio es algo que te espera. Bueno, eso fue todo por hoy, pero si ustedes realmente quieren venir a Canadá y hacer el esfuerzo y superan estos motivos, seguramente van a tener muchísimo éxito. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como El Aitero. Cualquier duda que tengan, sugerencia o comentario, déjenlo acá abajo y estamos ahí para responderles. ¡Que estén muy bien! ¡Que estén muy bien! ¡Cuídense! ¡Bye! ¡Bye!